Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Mubege y hoy yo voy a hacer una receta del Brasil que se llama Cuca. Es como si fuera un budín, pero que tiene una cobertura crocante y un relleno cremoso. Entonces vamos a hacer la masa de nuestra cuca en la licuadora. Entonces para eso vamos a poner 150 gramos de la leche en la licuadora, 150 gramos de aceite. Acá yo estoy utilizando un aceite de maíz o de girasol. Tres huevos y una taza y media de azúcar refinada. Vamos a batir eso por más o menos cinco minutos. Después vamos a sacar, poner en un bol y agregar tres tazas de harina de trigo y también una cucharada de polvo para hornear. Y nuestra masa ya está lista. Para hacer la cobertura, que acá en Brasil llamamos de farofa, para hacerla vamos a utilizar acá una taza de harina de trigo. Tres cucharadas de azúcar refinada, una cucharada de canela y también vamos a agregar acá 70 gramos de manteca o mantequilla. Entonces vamos a hacer así con las manos mismo y hacer esta farofa hasta que se quede toda homogénea, pero ella no hay unión. Ella va a quedar de esta manera que usted está mirando. Entonces ahora vamos a empezar el montaje de nuestra cuca. Para hacer el montaje vamos a utilizar un molde. Este molde tiene 26 centímetros de diámetro. Vamos a utilizar un desmoldante en la parte de abajo del molde. Después vamos a poner la mitad de la masa. Después vamos a poner acá uvas pasas. Y también acá tres plátanos. Después de eso vamos a poner acá 300 gramos de dulce de leche. Usted puede elegir lo que quiera. Vamos a poner el dulce de leche y después vamos a poner la otra mitad de la masa. Y arriba de todo eso vamos a poner la farofa que va a dar la crocancia en la parte de arriba de nuestra cuca. Después de lista vamos a poner en el horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos 50 hasta 60 minutos hasta que se quede dorada. Después vamos a dejar enfriar para sacar del molde. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir una notificación. Y clique en la campanita para recibir una notificación de todos los videos que enseñamos acá todas las semanas. Ah, y yo preparé también un regalito para vos. Si usted quiere aprender a hacer masas de rellenos y coberturas de cupcakes, yo hice un ebook gratuito que está acá en el enlace en la descripción que usted puede descargar ahora mismo. Entonces después vamos a sacar la cuca del molde. Para eso yo voy a utilizar un salva, acá en Brasil llamamos eso de salva bolos. No sé cómo se habla ahí salva pasteles, no sé, se habla así. Vamos a poner acá y después vamos a poner en plato y ahí está listo nuestro budín, que usted puede llamar budín o cuca de plátanos. Usted también puede cambiar el plátano por manzanas, ciruelas, o sea, puede elegir una fruta que usted guste, que no tenga mucha el agua, sí, mucha humedad. Porque si no, en el momento que va al horno va a salir mucha agua de la fruta y la masa no va a quedar buena, sí. Te espero en el próximo video acá en nuestro canal del YouTube.